En cuatro tractomulas de la Asociación de Transportadores de Cargada ATC se enviaron a Mocoa 140 toneladas de víveres y frazadas recaudadas por el ejército. La caravana salió desde la 4ta Brigada rumbo a Putumayo, un trayecto de 930 kilómetros que se presume dura 18 horas. Tenemos dos tractomulas acá, tenemos una tractomula en la central mayorista y tenemos disponible otra tractomula también para poder llenar. Cada tractomula capacidad de 34 toneladas y si necesitamos más, pues el gremio está disponible a poner más para mover las ayudas que sean necesarias. La recolección de víveres continúa en la 4ta Brigada. Allí un grupo de soldados es el encargado de organizar las colchonetas, alimentos, ropas frazadas y demás elementos con los que se busca mitigar la situación que afrontan los sobrevivientes de la tragedia de Mocoa. Durante tres días, más de 2.000 personas de Antioquia y Medellín vinieron a entregar solidariamente sus donaciones aquí a la 4ta Brigada del Ejército. Hoy tenemos más de 200 toneladas de apoyos, de donaciones, en donde hay alimentos no perecederos. La 4ta Brigada recordó que se reciben materiales no perecederos, cobijas, elementos de aseos, ropas, zapatos y juguetes nuevos, medicamentos sellados, enlatados, bebidas de empaques duros y material de construcción, entre otros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!